Hola, buenas a todos. En este vídeo vamos a hacer la bobinita de Tesla. Aquí está el esquema. El largo del tubo de PVC es de 13 centímetros y el ancho del diámetro, el exterior, es de 1,4 centímetros. Lleva después un hilo grueso de un magnetrón y este hilo finito que he reciclado de un transformador, el más finito que tenía. Después un transistor 2N2222, una resistencia de 22K y de la pata gruesa de un extremo va una resistencia a la pata del medio del transistor. El hilo finito va también a la pata del medio del transistor. Después, el transistor habría que verlo al fin, para que lo veáis mejor. De la pata izquierda del transistor va al negativo y de la gruesa esta que lleva la resistencia va al positivo, de 9 voltios. Y la pata derecha, que es la que queda, va al otro terminal del hilo más grueso. Después, el hilo finito que queda arriba va suelto. Pues vamos allá. Ahí tengo una máquina casera que me ha hecho, que es para bobinar. Tiene aquí para meterle el carrete. Aquí. Vamos a meterle el hilo, este hilo que voy a utilizar, que es finito. ¿Veis? Es finito. Vamos a ver que se vea. ¿Veis? Es un pelín más grueso que un relé. El hilo de relé. Y... Vamos a desenredarlo. Vale. Entonces, lo ponemos aquí. Ahí está metido. Ahora... Voy a pasar el hilo por aquí. Y ya lo tenemos ahí. Vale. Pues vamos al hilo. Aquí tenemos el tubo. Aquí tenemos la manivela que le he puesto. Con arandela y puesta. Voy a meter el tubito. Con su arandelita. Y yo tengo que ponerla de otro tubito. La otra bobina que hice la hice a mano. Sin máquina. La máquina me la hice después. Pues vamos a hacer que me la hice. Vamos a hacer que me la hice. Bueno. Ahí, lo ponemos más o menos centradito, ahí, ya la fotórica para que no se escape, por el otro lado, ahí está, ¿ves? Este hilo gordo es de un magnetrón reciclado, lo que llevaba dentro. Gracias. 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 Vale. Y ahora ya, vamos al lío. Gracias. 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 Bueno, ya he vuelto a cerrar el hilo que se me había parecido y ya vamos al lío. ¡Gracias! Gracias. 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 Y ahí tenemos ya nuestra bobina. Vale, pues aquí tenemos nuestra bobina. ¿Ves? Aquí se me partió el hilo. Y lo tenía que soldar. Espero que funcione. Aquí tenemos la bobina con un hilo arriba y un hilo abajo. Ya, abina. Ya, abina. Cucurando, así que me hayan más. Ahora, esta. Ahora, ya, 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 ya. Bien, ahora, ya, ya. portes, la bobinita, un poquito de estaño, la resistencia de 22K, el transistor 2N2222 y vamos al hilo, y un cuchillito, de noticia, vale, entonces, nos hace falta un poquito de silicona, bueno, ya tenemos que ir a silicona, lo primero que vamos a hacer, es, lo pone así, vale, este iría aquí, entonces este hilo hay que tener mucho cuideito, de que no se nos vaya a joder el invento, vale, y aprovechando, que tenemos ya puesta la pistola, lo que voy a hacer, después de que se seque un poquito, ya después lo hago, bueno, aquí tenemos también un interruptor reciclado de un televisor, que se lo vamos a poner, bueno, ya tiene que estar la silicona caliente, así que voy a coger, y le voy a poner, ya lo tengo medio pegado, pero lo voy a poner aquí medio, y aprovechando, que tenemos ya puesta la pistola, lo que voy a hacer, después de que se seque un poquito, y ahora después lo hago, bueno, aquí tenemos también un interruptor reciclado de un televisor, que se lo vamos a poner, que se lo vamos a poner, ahora, vamos a coger el grande, que es este, el del magnetron, es un hilo bastante gordo, si lo podéis ver, comparado con el otro, para ello vamos a coger, un pedacito de tubo, que es igual que este, y vamos a enrollar tres vueltas, una, dos, y tres, que tengan tres vueltas por todos los sitios, y vamos a poner así, ahí lo tenemos, ¿vale? ahí tenemos ya el hilo, entonces, lo vamos a meter ya directamente, por uno de los boquetes que hemos hecho, el extremo de abajo, y el otro, lo tiene que haber doblado antes, no me he acordado, lo doblamos ahora, y lo metemos por el otro boquete, tenemos los dos hilos gordos, y el hilo finito, vale, ahora, lo que vamos a hacer, es, vamos, 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 y vamos, y, 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 ¡Suscríbete! Del alambre grueso va la resistencia de 22k, la resistencia va directamente en la pata de transistor del medio, en la central, pero antes de cortar ya este hilo, que estaba esperando a ver dónde lo iba a poner, lo vamos a cortar, lo voy a lijar un poquito. Y lo que voy a hacer es el hilo finito de la bobina, el que queda en la bobina. En la parte inferior, lo voy a liar en la pata del medio del transistor. Vamos a que se vea. Y ahora lo que voy a hacer es soldar la resistencia a la vez que voy a soldar el mismo hilo. Antes voy a poner estaño al hilo. Y ahora vamos a poner la resistencia. Bien. Listo. Ahí van las conexiones. Ahora, lo que nos falta es este grueso, que este va al positivo. Y la patilla izquierda, que es esta, de transistor, va al negativo. Si todo va bien, debería de funcionar. Así es como ha quedado. ¿Veis? Vale. Entonces aquí tenemos ya la bobinita terminada. Va a quedar muy bien. Y de no ser por esto que se me partió, hubiera quedado mejor. O si hubiese tenido pegamento, en vez de silicona. Por dentro, le he puesto silicona para reforzar que no se vaya a partir por la soldadura. No por nada, sino porque en la casa de mi cuña hay muchos niños y la van a estar coqueteando. Entonces, pues eso. Ahí le he puesto un portapilas de 9 voltios reciclado. Que lo saqué de una pila, que ya estaba gastada, y me hizo un portapilas. Y el interruptor se ha llevado con silicona. Y ahora, con esta fuente de alimentación que tengo aquí, le voy a conectar para que veáis cómo funciona. Porque antes lo he grabado, para que lo veáis, pero se me ha quedado sin memoria la cámara de vídeo. Entonces, he tenido que... Lo voy a grabar otra vez. Vale. Vale. Entonces, voy a coger el positivo y el negativo. Esto lo voy a sacar de la cajita. A ver. A ver cómo lo pongo. Tiene que aguantarse. este es el positivo y este es el negativo el interruptor está apagado ¿Ves? Pues listo funciona ha valido la pena el trabajo aunque la verdadera función de esta va a ser ponerla a la tele para que se vean bien todos los canales y vamos a hacer una prueba en vivo y en directo aquí tenemos el televisor vamos a ponerlo desde aquí ahí tenemos el televisor vale vamos a encenderlo y vamos a poner un canal definitivo como FDF por ejemplo voy a quitar la bobina que tengo aquí detrás esta es la otra que había hecho yo en el otro vídeo la que os enseñé bueno el FDF este se ve bien vamos a poner lo que se ve mal vamos a poner la sexta esta se ve esta se ve fatal ¿Ves? ni siquiera se ve ya le vamos a tocar la bobinita que acabamos de hacer esta vamos a ver si funciona en teoría debería de funcionar esta vamos a ponerlo vamos a ponerlo bien en teoría y primero ¡Vamos! 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 Bueno, ¿ya se lo ve? Así que, like si os ha gustado. Un saludo.